Hola a todos los seguidores de nuestro canal de youtube. Las armas sónicas y ultrasonicas son dispositivos que utilizan el sonido para herir o incapacitar a un oponente. Se han implementado en diversas formas, desde haces de sonido enfocados hasta campos de sonido de área. A partir de 2023, las fuerzas militares y policiales han hecho un uso limitado de estas armas. Las ondas sonoras de potencia extremadamente alta pueden alterar o destruir los tímpanos de un objetivo, causando dolor intenso o desorientación y siendo suficientes para incapacitar a una persona. Ondas menos potentes pueden provocar náuseas o malestar en los humanos. LRAD, Long Range Acoustic Device, es un dispositivo que produce un cono de sonido audible de 30 grados en frecuencias dentro del espectro auditivo humano . Se ha utilizado para disuadir piratas, dispersar manifestantes y controlar disturbios. Se han utilizado contra manifestantes en eventos como la cumbre del G20 en Pittsburgh , los disturbios de Ferguson y la protesta del Dakota Access Pay Plan en Dakota del Norte, 2016. Se informa sobre ataques sónicos en la embajada estadounidense en Cuba en 2016 y 2017, síndrome de La Habana. Estos incidentes han causado problemas de salud, incluida pérdida de audición, en empleados gubernamentales de EU y Canadá. Hay debates sobre la causa real, que podría ser energía de microondas o una condición psicógena masiva. Se emplea un sonido de alta amplitud con un patrón específico y una frecuencia cercana al pico de sensibilidad del oído humano como medida disuasiva contra ladrones. Los dispositivos sónicos mosquito emiten frecuencias ultra altas, alrededor de 19 a 20 kilohertz, para disuadir a adolescentes de quedarse en ciertas áreas. La pérdida de audición relacionada con la edad evita molestias en personas mayores. Estudios han demostrado que la exposición a ultrasonidos de alta intensidad, 700 kilohertz a 3,6 megahercios, puede causar daño pulmonar e intestinal en ratones. Patrones de frecuencia cardíaca alterados después de la estimulación vibroacústica han llevado a consecuencias negativas, como aleteo auricular y bradicardia. El dispositivo acústico de largo alcance, LRAD, desarrollado por Genasis, anteriormente LRAD Corporation, tiene diversas aplicaciones como para comunicaciones de largo alcance. Está diseñado para enviar mensajes y tonos de advertencia a distancias más largas o a un volumen más alto que los altavoces convencionales. Utilizado en una variedad de aplicaciones para comunicaciones de largo alcance. Un arma no letal de energía acústica dirigida, funciona como un arma no letal que emite energía acústica dirigida. Puede utilizarse como medio de control de multitudes no letal y sin proyectiles. Los sistemas LRAD tienen un peso que va desde 15 a 320 libras, 6,8 a 145,1 kg. La potencia de las de sonido es lo suficientemente intensa como para penetrar vehículos y edificios mientras mantiene una alta fidelidad, permitiendo la transmisión clara de mensajes verbales en algunas situaciones. El rayo de calor de Arquímedes es un dispositivo legendario que se atribuye a Arquímedes y se dice que fue utilizado durante el asedio de Siracusa, C-213 a 212 AC, para quemar los barcos romanos atacantes. Aunque no aparece en las obras supervivientes de Arquímedes, varios relatos históricos han descrito este dispositivo. Luciano, del siglo II DC, escribió que Arquímedes destruyó los barcos enemigos con fuego durante el asedio de Siracusa. Siete siglos después, Antemio de Trouris menciona los lentes ardientes como el arma de Arquímedes. Se utilizaban para enfocar la luz solar hacia los barcos enemigos, causando incendios. Desde el Renacimiento, ha habido debate sobre la credibilidad del rayo de calor. René Descartes lo rechazó como falso. En 1747, el conde de Bafoun realizó una prueba, y en 1867, John Scott realizó otro experimento. En 1973, Yana Saká llevó a cabo una prueba en la base naval de Escaramadas, utilizando 70 espejos para enfocar la luz solar en un modelo de madera de un buque de guerra romano. El barco se incendió en segundos. En 2008, el programa de televisión, Engineering Connections, demostró el uso de un espejo curvo más pequeño para quemar un modelo de madera, basándose en el concepto del espejo de Arquímedes. El rayo de calor de Arquímedes fue sometido a pruebas y experimentos modernos por varios equipos, incluyendo el programa de televisión Meat Boosters y un grupo de estudiantes del MIT. En Meat Boosters, 2004 encontraron que la idea de utilizar espejos para incendiar barcos era inverosímil. En el MIT Students, 2005 utilizaron 127 mosaicos de espejos cuadrados de un pie cada uno, enfocados en una maqueta de un barco de madera a una distancia de aproximadamente 100 pies. Las llamas estallaron en una parte del barco después de que el cielo estuvo despejado y el barco permaneció inmóvil durante unos 10 minutos. Concluyeron que el dispositivo era un arma viable bajo estas condiciones específicas. Meat Boosters, experimentos adicionales, 2010 realizaron una prueba a gran escala con 500 escolares apuntando con espejos a una maqueta de un velero romano a 400 pies de distancia. En ninguno de los experimentos, la vela alcanzó los 210 grados necesarios para incendiarse y el veredicto fue nuevamente fallido. Concluyeron que un efecto más probable de los espejos habría sido cegar, deslumbrar o distraer a la tripulación del barco. En 1935, el Ministerio del Aire Británico consultó a Robert Watson Butt de la Estación de Investigación de Radio sobre la posibilidad de desarrollar un rayo de la muerte. Watson Butt y su colega Arnold Wilkins concluyeron rápidamente que esta idea no era factible. Sin embargo, sugirieron el uso de radio para la detección de aeronaves, lo que condujo al desarrollo del radar en Gran Bretaña. La idea del rayo de la muerte también se relaciona con la noción de un rayo que detiene el motor, que surgió en historias de la década de 1930 y durante la Segunda Guerra Mundial. Estas historias parecen haberse originado en las pruebas de transmisores de televisión en Feldberg, Alemania. Durante estas pruebas, se detenía el tráfico cerca del área de prueba para evitar interferencias con las mediciones de intensidad de campo. La inversión del orden de los eventos llevó a la creación de un cuento en el que el motor de un automóvil se detenía primero, y luego un soldado alemán informaba a los turistas que debían esperar. En Gran Bretaña, se difundieron historias similares alrededor de 1938, y durante la guerra, la inteligencia británica revivió el mito presentándolo como un rayo británico para detener motores. Este intento tenía el propósito de engañar a los alemanes para que investigaran lo que los británicos supuestamente habían inventado, con el objetivo de distraer y confundir a los recursos científicos alemanes. En las primeras décadas de la década de 1940, ingenieros del eje desarrollaron un cañón sónico con el potencial de causar vibraciones fatales en el cuerpo de un objetivo. Este cañón sónico utilizaba una cámara de combustión de gas metano que detonaba impulsos alrededor de 44 Hz. El sonido resultante, amplificado por reflectores parabólicos, inducía vértigo y náuseas a distancias de 200 a 400 metros, al afectar los huesos del oído medio y el líquido coclear dentro del oído interno. A distancias más cortas, entre 50 y 200 metros, las ondas sonoras podían actuar sobre los tejidos y fluidos de los órganos, nervios, comprimiendo y liberando repetidamente órganos resistentes a la compresión como los riñones, el vaso y el hígado. Tenía poco efecto en órganos más maleables como el corazón, el estómago y los intestinos. El tejido pulmonar se veía afectado solo a distancias más cercanas, ya que el aire atmosférico es altamente compresible y solo los alveolos ricos en sangre resisten la compresión. A pesar de sus características, esta arma era vulnerable al fuego enemigo. Proyectiles de rifle, bazooka y mortero deformaban fácilmente los reflectores parabólicos, lo que hacía ineficaz la amplificación de ondas. En las etapas finales de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi exploró armas tecnológicamente avanzadas, conocidas como Wunderwaffe. Entre ellas se encontraban armas de energía dirigida, como armas de rayos X desarrolladas por científicos como Heinz Smechenmeier, Richard Ranz y Fritz Houtermans. Una de estas armas era el Rheotron, un acelerador de electrones que generaba haces de sincrotron de rayos X duros con la intención de preionizar el encendido en los motores de los aviones. Este proyecto fue capturado por los estadounidenses en 1945. Otra arma fue el Rondgencanone de Ernst Chewold, desarrollado desde 1943 en Grosostein. Durante los enfrentamientos fronterizos chinos-soviéticos de 1969, la Agencia Central de Inteligencia, CIA, informó al secretario Henry Kissinger que tenía 12 informes que sugerían que las fuerzas soviéticas utilizaron armas láser contra las fuerzas chinas. William Colby, un alto funcionario de la CIA, expresó dudas sobre la veracidad de estos informes. En 1973, la revista NewsAid informó sobre pruebas de campo exitosas de un arma sónica llamada caja de grasnidos en Irlanda del Norte. Este dispositivo utilizaba dos frecuencias ligeramente diferentes, generando tanto ultrasonido como inflasonido. Al combinarse en el oído humano, producían una frecuencia audible. El dispositivo era altamente direccional y podía apuntar a personas específicas en medio de disturbios, sin afectar a otros en la multitud, excepto por el pánico causado al ver a personas desmayándose o huyendo del lugar con las manos sobre los oídos. Se afirmaba que la inaudibilidad del dispositivo tenía un efecto psicológico espeluznante. A pesar de los informes, el Ministerio de Defensa del Reino Unido negó la existencia de tal dispositivo, aunque admiquió tener un sistema de megafonía ultra ruidoso que podría utilizarse para la comunicación verbal o emitir un manto de sonido para abrumar a una organización. En la década de 1960, en Alemania Oriental, la STAASI, el Servicio de Seguridad del Estado, implementó un método alternativo de represión llamado descomposición, CERCEZUN. Este método se utilizó para paralizar a personas sin encarcelarlas, evitando así condenas internacionales por arrestos basados en opiniones políticamente incorrectas. En las décadas de 1970 y 1980, se convirtió en el principal método para reprimir fuerzas internas consideradas hostiles negativas. Algunas víctimas de la descomposición afirmaron haber sido sometidas a rayos X dirigidos. Cuando el Estado de Alemania Oriental colapsó, se descubrieron potentes equipos de rayos X en las cárceles sin una razón aparente. En 1999, las autoridades alemanas investigaban la posibilidad de que estos equipos de rayos X se utilizaran como armamento y que la STAASI intentara causar envenenamiento por radiación, por ende, cáncer, mediante el uso de rayos X dirigidos. Los efectos negativos del envenenamiento por radiación y el cáncer podrían extenderse más allá del periodo de encarcelamiento. Se sugirió que disidentes como el novelista Jürgen Futsch y el autor Rudolf Barro, que padecieron enfermedades graves y murieron prematuramente, podrían haber estado expuestos a niveles extraordinariamente elevados de rayos X mientras esperaban interrogatorios y estaban atados a sillas en celdas de prisión. La sospecha es que estos niveles de exposición fueron parte de tácticas de represión durante la era de la STAASI en Alemania Oriental. En la década de 1980, el presidente estadounidense Ronald Reagan propuso la iniciativa de defensa estratégica, ID, conocida como Star Wars. La idea sugirió el uso de láseres, incluidos láseres de rayos X espaciales, para destruir misiles balísticos intercontinentales en vuelo. Paneles de discusión sobre el papel de los láseres de alta potencia en la ID se llevaron a cabo en conferencias sobre láser, con la participación de destacados físicos, como Edward Teller. Un ejemplo notable de un sistema de energía dirigida que surgió del programa SDI es el acelerador de haz de partículas neutrales desarrollado por el Laboratorio Nacional de los Álamos. NPV se describe oficialmente como un acelerador de haz de partículas neutrales de baja potencia, examinado por la Organización de la Iniciativa de Defensa Estratégica para su uso potencial en la defensa contra misiles. En julio de 1989, el acelerador fue lanzado como parte del proyecto BIM Experimant Award Rocket, BEAR, alcanzando una altitud de 200 kilómetros y operando con éxito en el espacio antes de ser recuperado. Aunque la investigación sobre defensa estratégica contra misiles continúa bajo la Agencia de Defensa contra Misiles, muchos conceptos de armas de energía dirigida fueron archivados. Boeing tuvo cierto éxito con el Boeing Schall 1 y el Boeing NC 135, siendo el primero destruyendo dos misiles en febrero de 2010. Ambos programas han experimentado recortes de financiación. Durante la guerra de Irak, el ejército estadounidense empleó armas electromagnéticas, incluyendo microondas de alta potencia, con el objetivo de perturbar y destruir sistemas electrónicos iraquíes. También se sugiere la posibilidad de que estas armas hayan sido utilizadas para el control de multitudes. Los detalles específicos sobre los tipos y magnitudes de exposición a campos electromagnéticos son desconocidos. La Unión Soviética dedicó esfuerzos al desarrollo de láseres de rubí y dióxido de carbono para sistemas de misiles antibalísticos, así como para sistemas de seguimiento y antisatélite. Se informa que el complejo Terra-3 en Sarisagan se utilizó para cegar temporalmente satélites espías estadounidenses en el rango infrarrojo. En 1984, hay afirmaciones de que la US utilizó láseres en el sitio Terra-3 para apuntar al transbordador espacial Challenger. La preocupación soviética era que el transbordador estuviera siendo empleado como una plataforma de reconocimiento. El 10 de octubre de 1984, durante la misión STS-41-G, se informó que el láser de seguimiento Terra-3 apuntó al Challenger cuando pasaba sobre las instalaciones. Se afirmó que esto causó fallos en el transbordador espacial y angustia a la tripulación, y Estados Unidos presentó una protesta diplomática por el incidente. Esta historia fue negada por los miembros de la tripulación del STS-41-G y miembros conocedores de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos. Posteriormente, tras el final de la Guerra Fría, se descubrió que la instalación Terra-3 era un sitio de pruebas de láser de baja potencia con capacidades limitadas de seguimiento por satélite y actualmente está abandonado y parcialmente desmontado. El síndrome de La Habana se refiere a un conjunto de síntomas médicos reportados por personal estadounidense en La Habana, Cuba y en otros lugares. Inicialmente, se sospechaba que estos síntomas eran causados por la energía de microondas. Siete agencias de inteligencia estadounidenses concluyeron finalmente que no había ningún rival extranjero involucrado en estos incidentes. Los sistemas de alerta y distracción con sonido, LRAD, son frecuentemente instalados en barcos comerciales y militares. Han sido utilizados en varias ocasiones para repeler ataques piratas mediante el envío de advertencias y la producción de niveles de sonido intolerables. Por ejemplo, en 2005, el crucero Cyborn Spirit utilizó un arma sónica para defenderse de los piratas somalíes en el Océano Índico. En otra ocasión, el crucero Spirit of Adventure también se defendió de los piratas somalíes utilizando ZULRAD para obligarlos a retirarse. El simposio de tecnología TECOM de 1997 destacó que determinar los efectos del objetivo en el personal es el mayor desafío para la comunidad de pruebas en el desarrollo de armas no letales. Esto se debe a que el potencial de lesiones y muerte limita severamente las pruebas en humanos. El uso de armas de energía dirigida que apuntan al sistema nervioso central y causan trastornos neurofisiológicos puede violar la convención sobre ciertas armas convencionales de 1980. Además, las armas que van más allá de las intenciones no letales y causan lesiones superfluas o sufrimiento innecesario, también pueden violar el protocolo y a los convenios de Ginebra de 1977. Efectos biológicos comunes de las armas electromagnéticas no letales conllevan una respiración dificultosa, desorientación, náuseas, dolor, vértigo y otras molestias sistémicas. La interferencia con la respiración plantea resultados más importantes y potencialmente letales. Las señales visuales luminosas y repetitivas pueden provocar ataques epilépticos y mareos por movimiento y invecciones también pueden ocurrir. Según informes, Rusia ha estado utilizando armas láser cegadoras durante su invasión de Ucrania en 2022. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a Patreon. Por tan solo 3 euros al mes, no solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a Patria Anne y sé parte de esta emocionante aventura. Gracias. Gracias. Gracias.